¡Gracias! El Ravagata, le pegó la empecina, ¡Feroz! ¡Ya, mira acá, nos vemos! ¡La tabla de brinco! ¡Suelta el sol, eh! ¡Suelta el sol, chavo! ¡No hay cambio! ¡No hay cambio, amigos! ¡No hay cambio! ¡A que se les sorprende! ¡Cambiando, se les anula a sus largos! ¡O sea, en Cervo, no hay cambio! ¡A que se les sorprende! 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 ¡A que se les sorprende!